¿Qué tal? Muy buenas tardes. El entrenamiento es un HIIT, como ya sabéis, aunque poquito a poquito irán, también enviando entrenamientos de fuerza, ya están preparados para enviarlos. Y nada, deciros que el HIIT de hoy consiste, como siempre, en 6 reciclos. Todos van a cobrar 40 segundos, independientemente de las vueltas. Vamos a hacer 3 vueltas. La primera vuelta vamos a hacer todos los ejercicios seguidos como un ejercicio de calentamiento, ¿vale? Aunque ahí, y ahora pasaré, no veréis un vídeo en el que, un poquito así, en plan, ha quedado unas 3 ejercicios para el calentamiento. Para esta primera vuelta, vamos a hacer el primer ejercicio. Durante 40 segundos, descansamos 10 segundos. Hacemos el segundo ejercicio, 40 segundos, descansamos 10, y así, hasta completarnos. En la segunda vuelta, vamos a hacer, su propio ejercicio nos indica, 2 veces cada ejercicio. 2 veces el primer ejercicio. Hacemos el primer ejercicio, descansamos solo 5 segundos, y repetimos rápidamente el primer ejercicio, otra vez. Descansamos 10 segundos, hacemos el segundo ejercicio, descansamos 5 segundos, volvemos a repetir otra vez el segundo ejercicio, ¿vale? Y descansamos 10 segundos. Hacemos el tercer ejercicio, descansamos 5 segundos, repetimos el tercer ejercicio, y descansamos otros 10 segunditos. la tercera vuelta 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.